La pregunta que te hago es, ¿te gusta este género infantil? ¿Cómo te desarrollás ahí arriba? Porque sos muy aceptado por los chicos. Mirá, me encanta. Me encanta. ¿Cómo te puedo explicar? O sea, acá está... A mí lo que me está pasando es que cuando hago las funciones de infantil me pasa y cosas que tal vez no me pasan a la noche, es que como mi niño interno se cree todo lo que está pasando, ¿no? Me tiro en el piso y empiezo a hacer un berrinche y los chicos se vivean. Es como que mi niño interno sale a jugar y está buenísimo. Además vos ves con la inocencia y con la alegría que te miran los chicos cuando estás arriba del escenario y los ves a todos pintaditos con las guajitas de San Antonio que le hicieron en la puerta mientras que están esperando para entrar. Y yo hago un príncipe, que es un príncipe muy ridículo, que saca una espada luminosa, que el piensa se ruide y no sabe cómo apagarla. Y los chicos, la verdad que yo regalo esta espada después a la platea. Y los chicos están, nada, muy... Estoy súper feliz. El año pasado me pasó que hice en primer alto un cuento de amor bajo la dirección de Manuel González Gil, que es el miembro uno en infantiles también, dirigiendo en infantiles y obras para adultos. Y por temas de salud, de la gripe porcina y eso, tuvimos que hacer ocho funciones y tuvimos que parar. Así que no tuve la posibilidad de disfrutarlo. Sí lo había hecho los dos años anteriores que yo había estado en el Gran Rex con el suceso de Patito Feo, también interpretando a los personajes que yo hacía, que era el tío Fito, y a mí me encanta. La verdad que el contacto con los chicos es muy lindo, es muy sano, es muy lindo. Se saca lo mejor de uno. Me imagino que arriba del escenario, bueno, el actor deja mucho y la verdad que termina muy cansado. ¿Cómo haces para combinar a la tarde del teatro infantil y a la noche una revista? ¿Cómo termina tu día? Hay que tomar mucho ritmo Sanforte. No, nada, yo duermo muy bien, la verdad que soy una persona que duermo muy bien, cada vez que puedo, me hago una quesita así de una hora, voy más temprano al camarín y me tiro un rato en el camarín, me alimento bien, tomo mucha vitamina y la verdad que soy una persona que siempre he hecho muchísimo el deporte y cuando uno disfruta mucho lo que hace, yo el año pasado, por ejemplo, o el anterior, había días que cuando me tocaba bailar el acuadán, y eso que eran las horas de la madrugada, había días que uno duerme cuatro, tres horas, cuatro horas, pero creo que cuando uno lo hace y lo disfruta, nada, yo la verdad que soy un agradecido al trabajo que tenemos nosotros, yo no llamo que sea un trabajo, ¿no? El trabajo es la persona que se sube a, tiene que tomar los proyectos, un tren y un remis para llegar a su trabajo, es nada, lo nuestro somos unos agradecidos y un agradecido a la vida de lo que me toca vivir y todos los días agradezco y trato de dar lo mejor y poder también, nada, disfrutar todo lo que me pasa, pero sí, son días largos, la verdad que son jornadas largas, en Fantástica también tengo dos cuadros musicales, pero bueno, estoy haciendo mucha actividad física, ya cuando uno se va acostumbrando, cuando entras en la rutina, después no te das cuenta. ¿Te afectó lo que pasó en Fantástica esta semana? Digamos, una integrante del elenco como Rocío Marengo sale a hablar de todo el elenco, más allá de la pelea que tenga con Carmen, ¿te afectó puntualmente lo que dijo del elenco, lo de la droga, el alcohol y todo eso que se tocó esta semana? Mirá, me parece que yo no voy a opinar, ya lo dije, lo que pensaba y nada, no tuve posibilidad todavía de hablar con Rocío para saber por qué había hecho esas declaraciones, es el segundo año que estoy en, primero estoy en de Betis y me estoy en Fantástica y la verdad que nunca, nunca vi nada, ni nunca, la verdad que nunca, nunca estuvo presidente de estas cosas que están diciendo, me parece que es una picardía para todo el esfuerzo que hace Carmen, Santiago, pero bueno, nada, creo que ya no sé en qué terminará, ojalá que, ojalá que, ay, me están tocando bocina acá en la puerta, ojalá que llegue a buen puerto, todo, yo sé que Rocío a veces declara algunas cosas que no las piensa, o tal vez, no que no las piensa, pero no las piensa, sino porque a veces es como muy, así muy espontánea y tal vez algunas cosas, yo se los he dicho, no son las oportunidades, son esas declaraciones que tal vez hay cosas que las tiene que pensar o meditar más, yo sé que a veces ya estaba dolida porque no siguen a gira, o, la verdad que desconozco los motivos, pero no está bueno, la verdad que no está bueno para todos los que trabajamos en la compañía, para Rolo, Santiago, Cristán, obviamente Carmen, Alberto Martí, tanta gente con tanto prestigio, ¿no?, y bueno, y tanta gente que nos viene a ver, nos fijamos los 100.000 espectadores hoy, no está bueno para la gente que venga y vea esto, pero bueno, ojalá que nos haga paciente y que pueda... ¿Sabés por qué te lo preguntaba? Porque vos sos muy conciliador en el ambiente y tal vez entendés un poco el juego, digo, hay veces que el mismo vivo te lleva a decir cosas que después te arrepentís, ¿no?, me imagino que te debe haber pasado, y tal vez, como estás cerca de Rocío y tenés buena onda con todo el elenco, podías haber interpretado eso, que a Rocío tal vez se le fue la mano, y bueno, ahora ya es tarde, pero bueno, viste que suelen pasar estas cosas. Yo creo que sí, yo creo que es como vos decís, y yo siempre apuesto a que ojalá que sea que Carmen ahora está muy violida, y Santiago también, porque para ellos fantásticas y bellísimas han sido como sus hijos, y que hablan así de sus hijos seguramente les duele, pero yo creo y apuesto a que en un futuro, obviamente no inmediato, no, porque estas cosas tienen que sanar, así como en el verano, o sea, que Silvina y Carmen también en algún momento volvieron a tener un diálogo, y bueno, y hoy de hecho está pasándonos bailando, y tienen buen diálogo, ojalá que de acá al verano, o en algún momento, creo que Rocío también se disculpó, o haga lo que Carmen y Santiago requieren para que se les pase este enojo, y ojalá que pueda hacer así, porque, nada, yo sé que Carmen y Santiago son empresarios que van a seguir haciendo revistas, y Rocío es una figura que tiene mucho talento, que sirve mucho arriba de un escenario, entonces tal vez hoy no está en la compañía, pero tal vez entre dos o tres años me vuelven a contratar, yo soy una persona que siempre trato de irme de los lugares con las puertas abiertas, dejar las puertas abiertas, y siempre el mejor recuerdo que es como me voy a ir este año de fantástica, para hacer otro proyecto, y para volver a reincorporarnos tal vez más adelante. Matías, por ejemplo, ayer anoche veíamos la participación de Silvina Escudero ahí en el Bailando 2010, y Carmen Barbieri le agradeció, por lo menos, porque Silvina había dicho que no quería opinar también, como estás diciendo vos, que no quería hablar o opinar del tema, es como que queda algo oculto. No, no, pero no es que yo no quiero opinar por lo mismo que pasó ayer, yo no quiero opinar porque ya hablé toda la semana, ya me canso de escucharme. Pero digamos, ella aclaró que nunca vio drogas, que nunca vio nada de eso. Pero espera, espera, claro, no, porque si no después, que lo están levantando también para primicias, en primicias ponen, Matías, todavía no quiero opinar sobre el tema, y no porque después a mí me genera después un malestar en la compañía, que a veces, bueno... No, por eso te aclaraba, Matías, por eso. Claro, porque a veces suele pasar que en las páginas de Internet a veces las cosas, no es que las malinterpretan, sino que te ponen solamente un pedacito como titular, y eso, lo digo porque ya no pasó con otras páginas, y eso después genera que uno tenga que salir a aclarar y declarar, y es muy difícil explicar continuamente cómo son las cosas. Yo no es que no quiero opinar porque tengo que responder, no, no hay nada que responder, nunca hubo drogas, nunca hubo... No, por eso, por eso. Claro que no me gusta a mí ni siquiera decir las palabras. Sí, porque suena, es chocante, sí, es feo, bastante fuerte. Yo estoy haciendo un espectáculo infantil y decir que hubo prostitución, en el teatro no está, no está bueno. Entonces para mí, yo ya hablé, ya durante la semana, no soy un opinólogo, simplemente puedo hablar de mi lugar que ocupo, de mi camarín, en el trabajo, en el escenario que tengo, y en el prestigio que tiene ese teatro, en ese teatro el chico se subió a la FIA. Claro. Hace seis meses. Por eso. Entonces es un teatro preciosísimo, yo nunca vi nada de eso, y ojalá que Rocío se dé cuenta de lo que hizo, que fue a recapacitar y que en un futuro puedan volver a entablar un vínculo, y creo que esa misma dijo que no había querido decir esas cosas. Lo que pasa es que después hay tanta gente opinando, tanta gente, no sé, tanta gente queriendo generar también algún malestar que cada uno va tirando para su costal. Claro, más conflicto de lo que ya hay. Exacto. Matías, ya por último, y hablamos algo más lindo, ¿Siguen en parejas? ¿Siguen enamorados con Silvina? ¿Cómo están? Estamos muy bien, estamos muy bien. Porque ella dijo que no sos el novio, dijo la vez pasada. Sí, no, no, es que no tenemos ningún otro, ni somos novios. Estamos muy bien, estamos viendo de qué manera poder encaminar nuestra relación y viendo cuáles fueron las cosas que hicieron que nos distanciemos, así podemos, nada, volver a tratar de estar juntos, ¿no? Podemos hacer que esas cosas que nos distanciaron, achicar esa distancia.